adiós de yo chingus cómo están el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo de chisme coreano con mi la shiro de shiro no yume quién sabe hasta dónde van a parar todas estas viejas que se están desgreñando y se están agarrando con todo ya se metió la dispatch ahora ya metió su veneno la dispatch sacó un artículo en el que supuestamente comprueban cómo es que la min kejin ceo de ador se robó les arrebató a las integrantes de new jeans a source music para llevárselas ador esto no es ningún rumor esto no es como que como nos sorprendió que salió no porque todo esto ya se venía hablando desde que empezó toda esta polémica entre la min kejin el fundador de big hit music y hyby corporation luego se unió source music y ahora pues hasta la dispatch porque la ador que es la agencia de las new jeans ya salió a dar un comunicado en el que dijo que van a estar tomando acciones legales tanto en contra de hyby de source music y de la dispatch pero en contra de source music va a tomar acciones legales por la con a los términos de los contratos que terminaron las integrantes de new jeans en source music porque cuando ellas dejaron de ser aprendices de source music firmaron un contrato una una finalización de contrato y en esa finalización se le prohíbe a la source music revelar información del tiempo que pasaron como aprendices dentro de la agencia se le prohíbe dar información privada dar información confidencial de los proyectos en los que estaban involucradas las integrantes porque ya finalizaron ese contrato y esos acuerdos son los que no está respetando source music por haber compartido información con dispatch y por haber también filtrado los vídeos de las prácticas de baile fotografías de las integrantes de new jeans cuando eran parte de los aprendices de source music te digo que esta chisma va para largo te lo voy a resumir bastante porque la neta es que es un chorro de información para poner un poco de contexto hay que mencionar que en semanas pasadas source music anunció que estaría tomando acciones legales en contra de ming he jin por haber involucrado el nombre de las lee serafine y el nombre de source music dentro de toda la controversia y dentro de todo el pleito legal en el que se vio envuelta hace un par de meses atrás con hybee corporation y con el fundador de big hit music a raíz de todo esto resulta que durante estos últimos días dispatch que es uno de los medios de información del espectáculo más importantes de allá de corea reveló un artículo especial hablando de cómo supuestamente la min he jin se habría robado a las integrantes de new jeans que en aquel entonces eran trainees de source music que las estaba preparando para hacerlas debutar dentro de source music como new jeans todo esto ha generado bastante polémica luego además porque se filtraron algunos vídeos de las prácticas de baile que tenían algunas de las miembros de new jeans con un concepto totalmente diferente al concepto que tenemos ahorita de new jeans en esas prácticas de baile se ve a las integrantes practicando bailes muy sexys muy sugerentes con tacones con ropa muy inadecuada supuestamente el público de allá de corea para la edad recordemos que de por si las integrantes de new jeans están muy chiquitas y debutaron muy pequeñas esas prácticas de baile son de cuando eran aún más pequeñas de hecho algunas de las opiniones del público coreano mencionan que cómo es que pasamos de tener a esas new jeans a tener el concepto que ahorita han mostrado las new jeans y es como si hubieran agarrado a las integrantes de new jeans pre adolescentes y en una sola práctica de baile las pusieron como idols muy de tercera categoría dijeron los internautas de allá de corea resulta que dispatch en su artículo presenta las supuestas pruebas donde se demostraría que min he jin luego de pasar a formar parte de la línea de trabajo de javi recordemos que en su momento javi buscó a min he jin para hacer la parte de su equipo durante el proceso de rebranding de la marca de big hit a javi corporation y ahora a javi levels ella fue la que se encargó de dar el rediseño tanto de la marca como de la parte teórica de por qué se estaba haciendo el cambio a la filosofía a los objetivos como toda esta imagen visual como toda la justificación visual y el concepto de javi como el público iba a percibir en diseño a la nueva etiqueta o sea a javi para dejar de ser big hit cuando min he jin cumple con los objetivos y el corporativo que ya se llamaba javi le gusta lo que ve deciden meterla a formar parte de su equipo creativo de trabajo para los próximos grupos y para los próximos proyectos musicales que iba a estar lanzando la agencia tomando en cuenta que min he jin ya tenía una muy larga carrera dentro del mundo del kpop pues se había desempeñado como creativa como ejecutora de varios de los conceptos de los grupos más importantes de ese metro que según lo que revela dispatch y lo que ya sabemos en todo este proceso se le ofrece a min he jin debutar el primer grupo femenino de javi las hermanas pequeñas de bts y bajo esa condición es que ella supuestamente acepta quedarse a trabajar en las filiales de javi estaba trabajando según lo que dijo ella en su conferencia de prensa en un principio para javi no para ninguna de las otras etiquetas a pesar de que se fue a trabajar a source music utilizando las instalaciones supuestamente de source music pero ella supuestamente no trabajaba para source fue lo que dijo min he jin en su conferencia de prensa donde se soltó a chillar se acuerdan y en varios otros comunicados que dieron a conocer sus abogados ahora resulta que dispatch dice que siempre no que siempre si estaba trabajando con source no para source pero si estaba trabajando en conjunto con ellos porque resulta que allá en los altos mandos de la javi se le dio la orden a la señora de irse a trabajar con source porque source en ese momento se estaba encargando de preparar al nuevo grupo femenino que iba a debutar la javi porque en ese momento banshee hug el fundador de big hit music y el fundador de javi no tenía confianza en sí mismo porque hay que ser honestas sus proyectos de debutar a un grupo femenino no habían tenido éxito su grupo femenino que estaba como tratando de despuntar cuando todavía era big hit music eran las glam pero las glam igual el señor la verdad es que para los grupos femeninos está bien salado porque ya ves lo que está pasando con ahí live a pesar de que él no es como que el absoluto creador de ahí live pero ya está metido en una controversia siempre tiene muy mala suerte yo digo que hay el amuleto de malas suertes del señor ya despegue lo mira javi si quieres ver a tus grupos triunfar como es que las lee serafin están triunfando y el señor casi no se mete mucho con ellas o sea si estuvo en el proceso de creación bueno pero espérate porque a las lee serafin les fue bien feo cuando el señor estaba ahí metido ya ves lo que pasó con la kim garam que no está se salió nombre saquen ya el señor nada más déjenlo con los grupos masculinos el señor tiene muy mala suerte para los grupos femeninos la verdad sabes que deberías hacer banshee hugh ya que están atacando a la señora está a la fulana a la con el alamie jean por la chingada chamana a la que consulta no está de más preciosa que le hagas una consulta a ver qué es lo que te está pasando que te haga una limpia que te barra los huevos que te haga una ventosa que te haga el acto chamánico ahí porque si estás bien saladita mami estás muy saladita yo que tú le andaba pidiendo el contacto de la chamada bruja hechicera mística a la minje jean para irle a hacer una consulta no vaya a ser que a lo mejor te tengan atrapada que te tengan encerrada enjaulada uy porque cállate que eso de la brujería si pasa hay gente muy muy atrevida no vaya a ser que al señor si lo tengan en una jaulita de pajarito su muñeco su muñequito vudú metido en una cajita de pajarito hay para que no pueda el señor o su vudú lo tenga muy amarrado ahí no se le tenga clavado una espina en las patas o en las manos por eso que el señor tiene muy mala suerte con los grupos femeninos pero bueno regresando al tema de la despach y de la minje jean se supone que por eso es que minje jean pasa a formar parte del proyecto de new jeans porque en ese momento banshee hug no estaba confiado de sí mismo para liderar un proyecto de un grupo femenino el reclutamiento de las integrantes de new jeans resulta que esto ya lo sabíamos pero ya con esto se supone que se confirma que fue source music que fue el CEO de la source music el que se encargo de buscar y reclutar a las integrantes de new jeans que ya estaban como trainees de la agencia el artículo de despach hace mucho énfasis en como source music buscó a las integrantes de new jeans como utilizando eso para enganchar al público de que miren él hizo el trabajo y ella se las llevó él las buscó él es el que tiene el ojo del talento y la otra pues nada más se los llevo como que esa parte yo sí la sentí muy así que también pues están en su derecho porque sí sí pasó así pero yo sí es que mira el público de allá de corea dice que todo esto es media play y yo no dudo que si lo sea la verdad pero entre ser y no ser yo soy dice teresa entonces a nosotros como fanáticos el media play pues nos da para para desmenuzar la chisme el CEO de source music es el que se encarga de reclutar y de firmar los primeros contratos con las integrantes de new jeans y pasan a formar parte de los trainees de source music se empiezan a preparar para debutar como un nuevo grupo y aquí es donde se empieza a formar el proyecto de new jeans que ya estaba concebido en source music porque se supone según dispatch esta era la oportunidad de source music de recuperarse luego de todos los cambios que la etiqueta había presentado tras haber sido adquirida por hybie y de la diso no lo dijeron pero hay que meterlo aquí de la disolución de las gifri en source music venía de un momento bastante caótico venía enfrentando problemas financieros y este nuevo proyecto de un grupo femenino de las new jeans era la oportunidad para la agencia y para hybie de sacar a flote a source music de volverla a poner en el mapa del kpop del kpop femenino y entonces meten a la menje meten a la menjeje para que se haga cargo de toda la parte creativa de toda la parte visual de darle un concepto de crear la imagen del grupo lo que se iba a presentar ante los ojos del público lo el éxito de new jeans es lo que pasó con bts llegaron en un momento clave es un cúmulo de muchas cosas talento momento clave buenas relaciones un fandom que las apoya y en el caso de new jeans creo que fueron la boca nada de aire fresco que necesitaba el kpop femenino estamos viendo cosas tan repetitivas de que se estaba yendo el kpop femenino por un solo concepto que muchas agencias vieron que ese concepto funcionó y que ese estilo musical estaba funcionando en un grupo y quisieron replicarlo en muchos otros grupos y entonces llega new jeans y dice saben que nosotros no vamos a hacer eso vamos a traer una nueva propuesta y nos vamos a arriesgar y creo que eso es llegó en el punto exacto en el que los fans del kpop estábamos como es que otro grupo femenino más que saca más de lo mismo y fue como de que hay alguien sacó algo nuevo vamos a ver y llegamos y vemos a chiquillas talentosas no es nuevo pero resulta fresco en este momento de la kpop pues creo que eso en eso si no vamos a negar que la señora está la fulana la amiga y fue muy inteligente la dispensa menciona no que en mi región fue puesta a cargo del proyecto visual de las new jeans toda la parte creativa y source music y javi se estaban ocupando meramente de los temas administrativos que según dispatch empieza a ver pleitos roces agarrones de greña tiraderos de pelucas se enseñaban la lengua se veían y se hacían caras la minge jean y el cio de la source music y a pesar dice dispatch de que hubo bastantes intervenciones por parte de javi para que esto se llevara de la mejor manera la señora la minge jean quería el absoluto control sobre el proyecto de new jeans porque ella estaba desarrollando la idea visual y la idea de diseño y todo lo que tiene que ver con la parte de la imagen de new jeans entonces ella entre más avanzaba más quería el control y entonces el otro señor pues estaba en su agencia y él dijo no aquí ahora resulta que los pájaros le tiran a las escopetas como va a venir a mí esta fulana a decirme que tengo que hacer y como lo tengo que hacer y que le voy a dar mi grupo dijo no 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 chiquita preciosa tener calmas porque aquí la si yo uso yo si no si no quieres construye tu agencia le han de haber dicho y la otra diría pues me la construyo y fue y le pidió una agencia la javi yo así me lo imagino pero bueno es que resumidas cuentas eso fue lo que pasó si hacemos un resumen eso fue lo que pasó se pelearon porque una quería tener el control la otra era la que estaba al mando y la otra dijo no pues si no te gusta trabajar acá y no quieres pues hazte tu agencia y entonces la otra se emperró va con la javi le dice pues es que no yo tengo control mira yo ya hice todo esto ya le hice el concepto y ahora pues yo quiero el control pone mi agencia y la otra señora cumpliendo caprichos y para que no se hubiera un ahí un truco tru dice órale pues fundate tu chingada agencia como se va a llamar ador órale ahí están los dineros fundala pero eso sí quiero resultados mamita quiero resultados porque si no patitas en la calle porque yo no voy a andar regalando el dinero tenemos mucho pero oye los bts no siempre nos van a estar manteniendo diría la javi hoy que hay verdad es que duelen la verdad a la javi le duele porque al fandom de bts no le duele porque sabemos que los que facturan ahí y los que facturaron para que esa agencia se levantara fueron esos siete varones y que bárbara llamas alivio del tema a chica pero aquí hay un giro de vuelta aquí hay una sis dijo la minge y así en ese plan no me quieren dar el control pues nada más no me apuro nada más no entrego mis carpetas mis trabajos a tiempo no entrego la tarea y háganle como quieran y a ver exigenme y esa fue la manera supuestamente en la que la minge y impresionó a javi para que le dieran su agencia y para que se pudiera llevar a las new jeans porque supuestamente dice tu tía la dispatch que la encargada de dar pues al ser la minge y la encargada de dar el concepto visual y la estrategia y todo alrededor construir la identidad es que es a eso es lo que quería yo llegar minge y me estaba encargada de construir la identidad del nuevo grupo femenino entonces se supone que en new jeans tenía que debutar en 2021 pero como las chingadas señoras no se apuraba pues el combate el debut se iba a retrasar y retrasar y retrase hasta que por fin se retrasó indefinidamente porque ahí te va porque la dispatch dice que según el retraso del debut de las new jeans fue culpa de la minge y porque no entregaba lo que le pedían a tiempo pero que fue adrede que fue al propósito que ese era su meta de la señora ganar más tiempo en lo que los contratos de las trainees que eran las miembros de new jeans podrían finalizar con la agencia y así ella poder ejecutar su obra maestra y llevárselas dice tu tía será pues que pase mi gente no es cierto hermanas y así dice así dijo la así dijo la dispatch que mira en el kpop se ve de todo la verdad resulta que sí que terminaron sus contratos llegaron a acuerdos y vámonos que se las lleva y ya conocemos el resto de la historia debutaron y tracatra pero ahí te va resulta que dispatch ahonda en el debut de licera porque menciona que tras la salida de minge jean de source y de haberse llevado a las traines para debutar al nuevo grupo la agencia se tuvo que ver presionada hay vi y la source music en llenar esos espacios que ya habían quedado en llenar ese proyecto porque hay vi ya había anunciado que estaba preparando a su próximo grupo femenino pero cual si ya no tenía ni a las traines el proyecto ya no lo tenía ya lo tenía una nueva agencia ador que hasta ese momento no conocíamos ador porque se supone que se creó ador pero por lo que yo entiendo no luego luego se llevó a las a las traines o sea no luego luego se llevó a las new jeans sino que terminó como se había esto yo yo lo entiendo así es como se había aplazado indefinidamente el debut como que cayeron en un punto de standby del proyecto de new jeans pues estaba ahí congelado entonces supongo yo supongo yo eso son mis suposiciones que la minge jean aprovechó ese momento fundador y como el tiempo estaba pasando porque yo me acuerdo que porque yo me acuerdo porque yo me acuerdo que el y serafín debutó pero todavía no sabíamos nada de new jeans hasta después entonces quiere decir que en lo que creó ador y puso en regla todo lo de su agencia porque no es como de que ahí abre la oficina ya no tiene que hacerse todo de manera legal y ya que estaba establecida entonces y ahora se dijo en que empaquen sus pelucas los tacones no porque ustedes conmigo no van a debutar con tacones hasta parece pues si no son mujeres de la vida galante dijo tu tía la minge jean aquí con tenis y sudadera y cabello lácteo aquí puterías no quiero yo dijo dijo aquí burdel no es entonces ahí déjenla saben que ni agarren nada tacones pelucas y minifaldas déjenlas ahí yo aquí les voy a dar judis de ador y así fue se la diste que se las llevo source pues se quedó como el perro de las dos tortas ni come ni deja tragar necesitamos así sacar un nuevo grupo que nosotros ya abrimos el hocico ya dijimos que estamos preparando un nuevo grupo y ahora ni trae ni tenemos no tenemos nada y entonces tras que empieza y por eso es que ya ves que a dos de las integrantes que ya habían estado en otros grupos las jalaron y ahí a prisas hacía pasos apresurados fue que armaron a las lee serafim pero no por eso quiere decir que mis comadres de lee serafim no sean talentosas ni tengan calidad y ahora entonces si podríamos entender por qué es que alice era fin se le ha cuestionado la puesta en escena pues también no pasaron tanto tiempo preparándose o sea si las agarraron en curva mis comadres y eso es culpa de ellas no es culpa de las agencias ahí de la amiga y indy para que se llevan las otras porque según por lo que porque según por lo que entiendo entonces lee serafim no iba a debutar en ese momento iban a buscar a las integrantes de lee serafim prepararlas y en algún punto después del debut del proyecto de new jeans iban a debutar a este segundo grupo pero ahora como la casa estaba patas para arriba dijeron no pues ahora tenemos que apresurar apresura mesas chiquillas y ponerlas para debutar y entonces por eso el debut de lee serafim se vio tan apresurado y que fue al final de cuentas lo que termina emperrando la otra señora que ella no tenía el primer grupo femenino de la hybe chica pues si de todos más estás facturando yo no sé es que yo veo este pleito yo lo veo súper innecesario la verdad la verdad lo que sea de cada quien ya a estas alturas ya se ve súper innecesario que la minje yin se ande peleando porque mira preciosa estás facturando no te dejaron sin tragar no es como que hay las élite me robaron mi concepto y bueno y tú a quien se lo robaste porque tampoco es como que muy original no es la verdad es un concepto visual que ya vimos en los dos miles estás agarrándote de los adolescentes de esta onda dos milera que todas nosotras ya vivimos tal vez las chavitas nuevas de 14 15 años no porque ellas apenas nacieron ayer pero nosotras que venimos desde desde los noventas ya eso ya lo vivimos Shakira ya lo hizo ya lo hizo britney ya lo hizo cristina aguilera ya lo hicieron los backstreet boys lo que lo que hiciste en tus más recientes lanzamientos ya lo hizo los backstreet boys ya lo hizo si hablamos de latinoamérica ya lo hicieron la jeans ob7 caba hasta uff ya lo hizo ahora si nos vamos a tu pueblo o sea tu a tu corea ya lo hizo los h.o.t los chkis ya los hicieron los c.o.t gm boys ya los hicieron los tbx q los este como se llaman nosotros los super junior los double s five o one ya todos ellos ya hicieron lo que tú estás haciendo entonces yo no veo la necesidad de la quejadera ahora mami estás facturando y no facturaste dos pesos con las new jeans te convertiste en la agencia que más facturó el año pasada pues cuál es el pleito cuál es el reconocimiento que tenemos un aplauso hay por favor todas las que hay popers pónganse de pie y vamos a aplaudirle a la señora porque nos dio hoy una refrescura así ya ya se te reconoció saliste en billboard las revistas ya te dijeron que eres la mente maestra de la kpop ya tuviste tus cinco minutos de fama ya pero luego qué más quieres que te pongamos un altar no se puede mamita hay que te le vemos al cielo con cánticos y te pongamos en estampitas religiosas pues no chica ni al papa ni al papa porque quieres que allá en corea te pongan un templo y te recen mejor que se lo ponemos a tu chamana no pero es que yo si no entiendo qué es el objetivo es que te digo esta pelea era súper innecesaria ahora tu enojo fue que no fuiste el primer grupo femenino de la javi bueno ser el segundo tampoco es malo y ni siquiera tendría por qué ser malo porque no mames facturaste un buen ganaste un chorro de dinero pero si esos en sus mensajes que filtro la javi ella si menciona que le gusta el reconocimiento que ella por eso está trabajando por eso le está tanta gana porque le gusta que se lo reconozcan ya te lo reconocimos mami lo hiciste muy bien te digo todas nos vamos a parar te vamos a dar un aplauso felicidades porque nos trajiste de regreso el concepto de los dos miles porque crearlo no mamá mi amor no no preciosa no te podemos reconocer que tú creaste ese concepto porque ese concepto ya existía que lo trajiste de vuelta así y aplausos y bravos y albricias y vámonos vamos a chingarnos todas un mole una barbacoa por la señora hoy porque ha hambriada de atención se supone que por eso empezó la pleito porque ella quería ser el primer grupo porque le copiaron el concepto a la salida ahora si todas las agencias se pusieran a pelear porque hay es que fulano de tal me copió un nombre esto no acabaría cuántas demandas ya tuvieron cuántas demandas ya hubiera emprendido la es en la yg la y yo nada más me voy a decir que yo veo intro de new world de las gorge generation y digo kissing you todos esos primeros lanzamientos de las gorge generation y yo digo uy pues si nos vamos a poner a señalar coincidencias y parecidos pues a la que esté libre de pecado que avente la primera piedra dice la biblia porque de lo que hay en tu corazón hablará tu lengua dicen las sagradas escrituras y mírate nada más cómo estás quedando la verdad es que de todo este pedorro la más beneficiada está haciendo ella porque el público pues el público no está a favor ni de stores ni de javi ni de despacho tampoco está a favor de mi ingenio pero está siendo más empático con mi ingenio al principio cuando salió este artículo el público dijo hay no saben que nosotras nos vamos a mantener neutras porque javi stores y dispatch están haciendo media play porque qué raro que todo esto se esté revelando cuando source music anunció que va a emprender acciones legales en contra de mi ingenio y es como una forma de manipular a la opinión pública entonces en los internautas y el público de allá de corea e internacional y yo no hay hay ganse bolas ustedes y hay a ver cómo se arreglan y ya nada más nos cuentan cómo quedó ahora adora a través de su bufete de abogados ya dijo saben que todo lo que está diciendo dispatch heavy y source son mentiras calumnias categóricamente rechazamos esto y vamos a tomar acciones legales en contra de las tres dijeron en contra de dispatch por crear rumores infundados y por este difamación y en contra de la javi y de la source por la revelación de contenido de que no les correspondía filtrar ni dar a conocer porque además es contenido que se llevó a porque todas estas pruebas que presentó este dispatch son pruebas que los la corte de allá de corea recabó para el juicio que se celebró se acuerdan de todos esos procesos que tuvo hay vi con minja jin y entonces de ahí es que sale todo esto y entonces ador menciona que pues solamente hay una persona o hay una compañía que pudo haber hecho llegar esto hasta los medios de comunicación y que va a emprender acciones legales ahora luego de eso salieron unos mensajes unas capturas de pantalla que se supone que estas capturas de pantalla son las que se utilizaron en la corte durante el juicio entre minja y ni la javi donde minja jin primero los con su chamana que habla que tienen que este que le ayude a quitar como alguien del camino y los mensajes de típicos de consultas de chamanería de la bruja de la hechicera eso que la verdad eso pues si ha generado controversia y en corea principalmente porque son budistas y todo esto pero tampoco es como que afecte demasiado lo que si ha llegado a afectar mucho dentro de corea fueron los siguientes mensajes donde se habla acerca de los cuerpos y de la apariencia de las integrantes de new jeans donde cuestiona su físico la minje jin y donde y otros mensajes donde supuestamente uno de los empleados de ador habría acusado a uno de los otros a otro de los empleados de los altos mandos de ador de laboral y entonces minje jin habla con ese sujeto y le dice que se encargue de hundir a la persona que lo está acusando esos mensajes si han salido bastante perturbadores y si están como muy cuestionables y luego además porque también cuestiona el movimiento feminista dentro de ador la minje jin entonces eso ha generado bastantes debates dentro del público de corea y dentro del público internacional luego también cuando se queja de como todo lo que tiene que enfrentar para preparar a new jeans porque es el único grupo que tiene la agencia no no puede estar haciendo referencia a otro otro grupo pero menciona que le es frustrante le es cansado tener que estar cuidando a adolescentes que quieren convertirse en al idol de kpop y entonces la otra persona le contesta como te admiro mucho porque si ni yo puedo crear a mis propios hijos y tú lo estás haciendo con otros y ella dice pues es que es la pasión por mi trabajo me encanta el reconocimiento me encanta mi trabajo me gusta hacer las cosas bien dice ella no y el público ha dicho bueno pues si te frustra tanto porque sigues ahí y ahora no tomando en cuenta las cantidades de dinero que te embolsaste gracias a new jeans no tendrías por qué estarte quejando ya sabes esta parte de la cultura coreana de ser agradecido la verdad es que en esa parte de quejarse de su trabajo yo si digo cada quien sabe las frustraciones que enfrentes tu trabajo cada quien tiene derecho a tener sus cinco minutos y de decir estoy harto de mi trabajo y después de arrepentirse no creo que sea para crucificar a alguien en el tema de las quejas que acusa a alguien de eso sí se me hace muy grave y y se me hace muy feo que siendo ella aún así y o pase por alto estas acusaciones sean ciertas o no creo que en este tipo de cosas y no se debe de pasar a la ligera ni expresarse de esa manera claro son sus mensajes privados ella no lo hizo público está en su derecho de opinar de esa manera si así lo quiere o de pensar de esa manera porque es un ser pensante y libre y si en parte tiene razón el público ella no lo hizo público a quien lo aquí quien lo está haciendo público es dispatch entonces ella no le tendríamos por qué cuestionar porque ella no dio estas opiniones de manera pública pero si refuerza todo lo que el público piensa de la personalidad de esta persona luego además también cuando habla de banshee hugo del fundador de big hit music como se expresa y se burla de él todas estas capturas de mensajes todas estas capturas de pantalla que presentó dispatch son las que se utilizaron en el juicio aquí el público no es que esté del lado de minge jim pero si está cuestionando más porque a esta señora se le está investigando más que a los propios políticos oa las propias personas corruptas de su país que si así como se está investigando a minge jim se debe de investigar a javi se debe de investigar los mensajes de cacao talk de banshee hugo porque si ella se expresa de esa manera seguramente los otros expresan de maneras peores entonces si esto se trata de media play por parte de los corporativos grandes que quieren ver caer a esta señora no le está saliendo porque la opinión pública en vez de irse a favor de ellos está sintiendo pena y lástima por ella que no tendríamos porque yo eso sí lo tengo muy claro no tendríamos porque sentir pena ni 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 lástima ni compadecernos porque es una persona millonaria privilegiada si trabaja un chingo pero también se embolsan un chingo de dinero y no es justo si considero que no es justo expresarse de ciertas maneras entonces no podemos sentirnos mal por sus ideas por sus opiniones porque son de ella al final de cuentas ella es la que piensa de esa manera y ella es la que se expresa de esa manera y si en algún punto comete un error tiene que hacerse cargo de ese error ahora el público lo que sí ha mencionado es que para que estén indagando sus mensajes privados para que las autoridades de corea la corte la fiscalía esté indagando hasta en sus mensajes de cacao talk sus mensajes privados quiere decir que las investigaciones de la administración de la ejecución de sus negocios de ador no encontraron nada lo cual quiere decir que está manejando su agencia de manera legal lo está haciendo de manera correcta o al menos dentro de lo que marca la ley de corea por eso es que los medios de comunicación por eso es que la corte se está saltando a exponer sus mensajes a exponer su forma de pensar y no a exponer la forma en la que trabaja no exponer las estrategias que utilizó para llegar a poner a a new jeans donde están pero bueno eso es lo que ha estado pasando los internautas también hay gente que dijo ya dejen de que se que ella misma deje de llamarse la mamá de las new jeans porque si así se expresa de las integrantes pues como con qué cara bien y dice hay es que yo me creo en la mamá de las mil y ustedes acá abajo en los comentarios díganme qué opinan acerca de todo esto mira 12 y 13 años tenían las integrantes de new jeans cuando hicieron esas prácticas de baile que te digo pero pues bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy hay 46 minutos grabando que bárbara nos vemos hasta la próxima acá abajo en los comentarios díganme ustedes qué opinan acerca de todo esto que está pasando alrededor de la hybe de la mihejin de la ador de la source y de la dispatch creen que ya vaya a acabar o creen que nos van a dar te como para otros otro año yo yo digo que sí la verdad pues nada bye bye